Las cabezas, creo que nos falta hacer los encierros que siempre hacemos de composición, pero estas dos canciones que tocamos salieron de improvisaciones con una versión que tenemos acústica, que es Radaida Acústico en Guadalajara, tocamos todos los jueves en un bar, entonces es nuestra forma como de empezar a componer, sobre todo en esas improvisaciones acústicas que hacemos. Entonces esas dos canciones salieron ahí y el resto de lo que va a sonar también va a ser sorpresa para nosotros. Bueno, y otra, una de las cosas que hicimos hoy, la gente que pudo ver, que pueda estar aquí en este concierto, es presentar algunas de esas piezas en vivo, vibrarlas en vivo, sentir cómo lo toma la banda y tener el feedback de la gente. Oye, esta rola está chida, yo pensé en esto y tú, ah, mira, voy por acá, voy por acá. Y esa retroalimentación hace que las piezas en el disco sean todavía más honestas y aparte lleguemos totalmente con el público. Platícanos un poco cómo se sienten de ser parte de este festejo tan grande que está teniendo Puebla y que los hayan invitado a presentarse ante el público poblano otra vez. Bueno, nosotros quedamos sorprendidos la vez pasada que estuvimos aquí en el Zócalo, que hubiera tanta gente que fuera al concierto y dos que hubiera tanto fan de nosotros. No, 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 no la creíamos. Vimos el público, había gente con letreros, pancartas y yo, caray, ¿qué está pasando? Y la gente en Puebla nos ha tratado súper bien, aparte de estar cotorreando con ellos, de estar, pues estar cotorreando con ellos. Estuvimos aquí en la ciudad de las ideas, hemos estado ya dos veces seguidas. Conocimos a muchas personas y la banda de aquí de Puebla es súper chida para la música, tienen los oídos bien abiertos y eso nos gusta a nosotros porque no estamos ni en el mainstream, tenemos tintas pop pero no somos tan pop, nos gustan los pasajes también muy musicales donde no hay un tema A, un tema B, corito y se repite todo. No, 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 queremos romper esquemas. ¿Ya? ¿Se nos fue la luz? ¿Sí se ven? Sí. No, para nada, pues digo, el español es nuestro idioma principal y así como no tenemos una consigna de limitarnos a determinado estilo musical, pues tampoco tenemos una consigna de limitarnos a ningún idioma. Y pues los idiomas corrientes, los de ahorita son el español y el inglés, para nosotros pues como mexicanos y hemos utilizado esos pero también hemos cantado en japonés, un poema en árabe, también en francés, en catalán y pues en lo personal, soy amante de los idiomas y me encanta poderlos cantar y pronunciar. ¿Vamos a otra pregunta?